En medio de la implementación del comando situacional en la Plaza de Mercado, uniformados de las distintas especialidades de la Policía Nacional realizaron controles a personas y vehículos. Sin embargo, los operativos no fueron bien recibidos por un joven motorizado que al parecer no estuvo de acuerdo con el procedimiento de las autoridades. Los ánimos se alteraron y los agentes tuvieron que intervenir. Decenas de curiosos presenciaron la escena y dejaron el registro con sus dispositivos móviles. Sobre esta situación se pronunció el comandante de la estación de policía. Es muy incongruente que la gente en el mercado nos solicita que no permitamos que anden personas en motos sin placas y sin casco. Y al momento de llegar a hacer el procedimiento policial con tránsito y la inmovilización de los vehículos por no cargar el casco, la gente se ambotina y se agolpa. De igual forma, la persona a la cual se le intenta hacer el procedimiento policial se torna agresiva. En este momento tenemos dos uniformados que han sido mordidos por estas personas a las cuales se les va a poner su denuncia penal por lesiones en funcionario público y no permitir que se haga el procedimiento policial. La Policía Nacional solicita a la comunidad mayor receptividad y tolerancia con los operativos, pues estos se realizan con el objetivo de recuperar la tranquilidad del sector. Lo que invitamos a la comunidad es que mientras sacaba a las personas adultas, porque eran personas adultas, se les hacía a sus compañeros y se les hacía a su movilización y de una forma cortés y adecuada, permitía hacer el procedimiento. Las personas jóvenes no permiten que se haga el procedimiento y creen que de una forma agresiva y golpeando a los policías y llamando la atención de las demás personas, no se van a realizar los procedimientos. Entonces invitamos a las policías, a las personas como tal, y cuando se hace un procedimiento de retención de los vehículos o detención de los mismos, por no el uso de casco y no tener los documentos, pues solamente eso va para infracción y para inmovilización. Entonces no se pongan de margen porque nos pide a la Policía Nacional operativa de respuestas con las motos y cuando lo hacemos se ponen de margen porque están haciendo los operativos. Para evitar situaciones como la ocurrida esta mañana en el sector, el llamado a conductores es a mantener al día la documentación de los vehículos y a respetar las normas de tránsito, pues esto le permitirá movilizarse seguro y con tranquilidad.